¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de MyClub Y bueno, hoy traigo este vídeo pues para despedir MyClub Yo creo que hice mal, tanto con MyClub como con Ultimate Team, ¿no? Dejé de subirlos, dejé de hacer vídeos de ellos y es algo que no debería haber dejado nunca, ¿no? Y es algo que vamos a retomar ahora con los nuevos juegos, con PES y con FIFA 2018 y 2018 Respectivamente Y bueno, pues hoy vamos a hacer como un vídeo final, ¿no? Un vídeo de despedida Tenemos este PES Ambasador, la gente este que te da un jugador de los del juego del móvil, ¿vale? Que son Iniesta, Wameyang, Kagawa Y Gabriel, solo hay un jugador de oro y tres negros, ¿eh? Como para que me toque el dorado, en fin Hoy, pues bueno, quería despedirme de MyClub, ¿no? Seguramente haga un vídeo similar en Ultimate Team Y bueno, pues hoy nos vamos a despedir, vamos a jugar un partido con la mejor plantilla que yo he conseguido tener este año Un aplauso, ¿verdad? Un aplauso a Gabriel Solo había un jugador de oro y ahí está, Gabriel, venga Con la barba blanca O rubia No lo sé Bueno, nos ha tocado el peor jugador, ¿vale? Nos ha tocado el peor jugador Y ya está En fin Quería despedirme de MyClub hoy Quería despedirme también de Ultimate Team Ya eso lo haré en otro vídeo O incluso en este, en este mismo vídeo nos podríamos despedir de Ultimate Team y de MyClub Eso ha salido, o sea, ha salido ahora mismo improvisando, ¿eh? Pero podríamos hacerlo Os voy a enseñar mi equipo, algunos lo conoceréis Pero hace muchísimo que no subo, que no subo nada de MyClub En fin, este es el equipo, ¿no? Este es el equipo, el mejor equipo que tengo Con Casillas en portería Socrates y Varane como centrales Pizzec y Álava en los laterales Matuidi, Modric y David Silva en el centro Y arriba Royce, Ronaldinho y Chicharito Hernández Este es el mejor equipo que tengo Tengo también por aquí bastantes jugadores interesantes, ¿no? Y bueno, pues Con este equipo Vamos a jugar un partido Y nos vamos a despedir de MyClub Espero que con una victoria, ¿eh? Espero que sí En fin, vamos a buscar partido, ¿vale? Y ahora cuando encuentre rival Volvemos a conectar Vale, me ha saltado eso del partido especial No sé qué será exactamente De valoración de este rival Este más o menos igual que nosotros Eh... Joder No he ganado ninguno de mis últimos cinco partidos De hecho, ni siquiera he empatado He perdido los últimos cinco Hace mucho tiempo que no juego, ya lo he dicho Y bueno, vamos a ver qué equipo tiene este rival De momento he visto jugadores interesantes por ahí, ¿no? Tiene a Martins, Icardi, Dybal arriba Berratti, Dembélé y Koch en el medio Y atrás, Boca, Marquinhos, Vanjic, Fabinho Y en portería, Areola No tiene mejor equipo que yo, de hecho tiene peor equipo Tiene a Cavani Tiene a Cavani en el banquillo con 89 de media Que lo podrá sacar después Tiene a Coutinho también que se queda Draxler, Rabiot Varios jugadores, eh De Paris Saint-Germain También Berratti se queda Lo sabéis Y... Ya está Vamos al partido Lleva la equipación del Madrid y todo eso Eso lo de menos Lo importante hoy es disfrutar de este De este partido de MyClub Despedir bien MyClub y Ultimate Team y todo Y ya empezaremos con una nueva era De MyClub y Ultimate Team En el que espero no dejarlo, ¿vale? Espero tomármelo en serio este año, tío Y subir vídeos interesantes Hacer ball openings Ir mejorando nuestra plantilla Y todo eso, tío Eso mola mucho Y me gustaría hacerlo en condiciones este año A ver si es posible, tío Porque llevo Llevo realmente desde PES 2015 y FIFA 15 Intentando hacer eso Pero no hay forma, eh No hay forma Espero que 18 Sea el año Espero que este 18 sea el año De verdad Vamos a ver si ganamos a este rival Y nos despedimos bien Ojo, la apertura de Rois Para Chicharito Chicharito Con Silva Eso ha podido ser penalti Lo sabéis, ¿verdad? Lo sabéis, ¿verdad? Venga No pasa nada, compañeros Ojo Ronaldinho Ronaldinho podría haber tirado antes Podría haber tirado antes Sí, sí Joder, ha tirado por tirar Y casi marca Y casi marca Ojo Ese balón Ese balón No ha podido ser rematado Ay, el paso atrás Que si llego a engancharlo Es gol Ay, pero Pero habéis visto este chicharito Que se ha quitado Ojo, sigue la jugada Sigue la jugada Rois Rois Hostias Qué mano Pero ¿De dónde se ha sacado esa mano? Ojo Modric Modric No, no la pierda Sí, sí la pierde Madre mía Increíble esa jugada Hostia, Ronaldinho Ay, Rois Rois Silva Silva No, tío No Qué buena la jugada Rois Rois que la engancha Y ha tocado el portero No ha tocado el portero Tío Madre mía Estoy llegándole bastante Él no me está llegando Nada Y a ver si marcam ya una Tío Porque al final Estoy viendo que va a llegar una vez Va a marcar el gol Y me voy a enfadar Y no quiero Vamos a ver el corner Rois Rois Matuidir Uf Matuidir Matuidir Se va por poco Se va por poco Bueno, venga Y habrá otra Se va Se acaba la primera parte Vamos al descanso Con tres tiros He tirado tres tiros únicamente Pero está bien ahí Posesión Pases completados Está siendo un cachondeo esto Estoy arrasando Pero No llega el gol Ojo a la presión de Rois Chicharito Chicharito Ahí está El pase de Ronaldinho Era bastante malo Bastante malo Pero Rois ha estado rápido Ha robado el balón Le ha caído a Chicharito Y Chicharito no perdona Dentro del área 1-0 Empezamos ganando Joder La primera vez que me llega Y bueno El tiro tampoco ha sido Nada del otro mundo Joder tío Venga Que fácil lo hace Tío Es la primera vez que llega Porque el tiro delante Se ha sido desde lejos La primera vez que llega La primera jugada Que hace en todo el partido Y la marca Es increíble Yo no sé cómo lo hace Ay Ronaldinho Ay Ronaldinho La jugada era buena El centro de Rois Era bueno Pero ha acabado Con el tiro fuera Vamos Chicharito Ay Chicharito Con la zurda Se ha ido fuera Mira eso Si quieres hacer La primera buena Igual entra Ay tío No No me entran Antes ha sido Rois con tiro De Ronaldinho Y ahora centro De Ronaldinho Con tiro de Rois Que además Estaba en fuera de juego No sé qué me pasa Con los fuera de juego Hoy Te lo has comido Enterito Te has comido El amago Enterito Penalti A ver Yo con los penaltis Pues no es que me lleve Muy bien La verdad Así que Puede acabar mal Puede acabar mal Vamos a intentar Tirarlo Y vamos a intentar Meterlo Gol Venga Ahí lo tenemos Venga bien Joder Hemos metido el penalti Gol de Alaba Y nos metemos Nos metemos ahí Otra vez En el partido De hecho estábamos dentro Pero volvemos a encabezar El partido Da igual Hostias tío Es que pasándole El defensa por delante Y no se la quita Tío Segundo tiro que tira Segundo tiro que tira En serio Quiero decir Porque los tiros es lejos Vaya tiración Es que No sé cómo lo hace De verdad Es que Le voy a mandar un mensaje Después del partido Le voy a preguntar Cómo lo hace Para meter Cada vez que llega Vamos Ahí lo tenemos La última Chicharito Vamos Chicharito Vamos Chicharito El último no Tío El último no Tío Y encima se la vuelve a llevar Silva corta No Ya no vale Que la cortes Ahí Acaba el partido Empatamos Dos a dos Y esperaba otra cosa Esperaba otra cosa Esperaba ganar el partido De hecho el partido Lo debería haber ganado He arrasado completamente Me ha llegado dos veces Contadas Vamos a ver este primer tiro Que tira Pero este primer tiro Que tira No Ese tiro es por tirar Así de primeras Ese tiro no había Posibilidad alguna De marcar Ha sido un partido Que ha quedado empate Pero que No ha merecido quedar empate Él ha tirado dos veces Habéis visto Cuatro tiros a puerta Los dos goles Y los dos que ha tirado Por tirar No Es que no 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 ha merecido empatarme El partido Pero bueno Dos a dos hemos acabado Por lo menos No hemos perdido Y la verdad Me voy con un buen sabor De boca La verdad He jugado bastante bien De hecho Para el tiempo que he llevado Sin jugar al Al PES He jugado bastante bien La verdad No me puedo quejar En fin Este es el partido Que hemos tenido de PES Y ahora Nos vamos a pasar a FIFA Sí Porque esto en principio Iba a ser solo un vídeo de PES Pero se me ha ocurrido antes ¿Por qué no? Despedimos el PES Y despedimos el FIFA Lo despedimos todo hoy Y ya está Y no hay más Nos vemos ahora en el FIFA Bueno pues aquí estamos ya En el FIFA Estamos en Ultimate Team Y Tengo un par de sobres Tengo un sobre de FUT Champions De este pasado agosto Del mensual Que bueno Pues Acabé en plata Tres Jugué un fin de semana solo Creo Así que tampoco podía llegar mucho Más Mucho más alto ¿No? En fin Tenemos este sobre Euro Premium Que no sé de qué es Creo que es el FUT Champions Club O algo así Ni siquiera ha tocado Un jugador único Abrir sobres en el FIFA Es 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 un asco Tío Es un asco Es una realidad Y encima será intransferible Míralo Encima intransferible Vaya tela Bueno Este A ver Este Si lo podemos incluir en plantilla Y poner este en la lista Pues algo que ganamos ¿No? Por lo menos Algo nos vamos a llevar ¿No? De este sobre Porque el resto No creo que lo vaya a usar Jamás Joder Wow Bueno Tenemos aquí dos jugadores ¿Vale? Que Bueno Que ahí lo veis ¿No? Garantizados Versiones exclusivas De FUT Champions De jugadores plata Que fueron recompensas semanales Durante el mes De agosto Creo que pueden salir Tots Hombre Si me sale Teo Hernández Pues Pues lo firmo ahora mismo Que me salga Teo No puede ser cambiante Evidentemente Porque es plata MD Agustiaco Del Red Bull Salzburgo Lázaro Bueno Por lo menos parece que está chetado ¿No? Bueno 89 de ritmo Y el otro Pues podría ser Teo Ojo No Es Ybargüen Bueno Bueno En el PS hemos abierto Lo del Ambasador Ese Del juego del móvil Y aquí hemos abierto esto ¿No? Oye Por cierto Ahí sobre es bronce Jumbo Premium ¿Podríamos hacer un pack opening? No Paso Ya para lo que queda de FIFA Ya Se va a quedar aquí ¿No? Has encontrado un jugador Del equipo De la Semana Ah Que eran If No eran Tots Pensaba que podían salir Tots De hecho creo que podían salir Tots Pero bueno Da igual Aquí estáis viendo mi equipo ¿Vale? Este es mi equipo de la Liga Santander Era un equipo que podría haber mejorado La verdad Pero bueno Como tampoco jugaba demasiado Pues lo dejé así Y también me hizo un equipo de la Premier ¿Vale? Con prácticamente todos los futis Que salían de donde la Premier De hecho no sé quién me falta Ah Sé que me falta alguno Me falta Dembélé por ejemplo Y alguno más me faltará Pero bueno Tengo bastantes futis en la Premier Y bueno pues Es lo que cuenta ¿No? Vamos a jugar con este equipo Porque realmente vi el equipo De la Santander Me ha terminado He terminado el año Odiándolo He terminado odiando este equipo Y adorando este equipo De la Premier Que lo tengo sin forma Pero me da igual Es para un partido Tampoco Nos vamos a complicar mucho No sé si jugaré FUT Champions este año Este año Voy a hacer el Ultimate Team Compartido con mi hermano Y esto quiere decir Que vamos a jugar los dos Aquí en mi cuenta principal Y claro Voy a poder conseguir Más monedas Vamos a poder conseguir Jugar FUT Champions más Porque si Porque es que antes Teníamos que jugar 40 partidos cada uno En su cuenta Eran 80 partidos Un fin de semana Eso era una locura Entonces este año Lo que vamos a hacer Es jugar FUT Champions juntos Lo que vamos a hacer Todo en mi cuenta Y vamos a conseguir Mejores equipos Vamos a poder hacer SBCs mejores Y lo que digo Vamos a poder hacer Mejores equipos Porque mi hermano Mi hermano le ha pegado Un vicio bastante bueno De hecho Ha jugado bastante más Que yo este año Tiene un invitado Este Me sorprende Bueno tengo las equipaciones Del PSG de Milán Y diréis ¿Por qué? Pues porque creo que Son las equipaciones Que me voy a comprar Equipaciones En la vida real ¿Vale? Y son dos de los candidatos ¿Vale? El PSG es muy candidato Y el Milán Pues es otro Es otro que está por ahí Evidentemente la de Madrid La compraré Evidentemente también Haré un pedido así Múltiple ¿Por qué no? Para ahorrar en gastos Es mío básicamente Bueno aquí estamos viendo El equipo este de la Premier Un equipo bastante flojito Y nada pues Budland Budland Bailey Rashford Bueno le falta Musa ¿No? Le falta Musa Pero bueno yo si los tengo ¿No? Yo tengo a Budland Smalling Tengo a Martial A Musa Creo que Musa Lo había dicho ya No lo sé Bueno repito Da igual no pasa nada Hostias Que nombrecito llevan ¿No? Crack Que no se nota que es español ¿Eh? Bueno el español O de Latinoamérica No lo sé En fin vamos a jugar el partido Y a intentar ganarlo Vale a intentar ganarlo Joder con la jugada de saque La jugada de saque Yo no sé cuándo van a arreglar eso Pero eso lleva Años siendo así De 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 Puedes llegar a marcar sin ninguna dificultad. Hostia, ¿pero qué le pasa con Cielney, tío? Oye, 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 oye. ¿Pero qué escándalo es este, tío? ¿Qué pasa ahí, tío? ¿Qué es eso? Oye, este juego, este juego, yo no sé, tío. Me sorprende cada día más, de verdad, eh. Tío, es que cuando crees que no te puede sorprender más, va y te hace eso. Vaya tela. Tío. Vaya tela, tío. Vaya tela. Vaya tela cómo está la cosa, de verdad. Oye, oye, oye. ¿Pero cómo falla ese pase? Oye, yo no sé lo que pasa en este partido, eh. Pero... ¿Qué hace? ¡Anda! ¡Venga, a la fiesta, a la fiesta! Hay un handicap increíble, eh. Hay un handicap increíble. No se puede jugar, no puedo dar... No puedo dar ni un pase. Los defensas no me están haciendo mucho caso. Y ahora va a Fellaini y mete ese gol, ¿no? Eh... Hasta el último partido de FIFA 17 hay handicap, de verdad. Sois muy pesados, eh. Sports, tío. Quitando ya, de verdad. Es que cansáis mucho, tío. Lo que pasa es que la gente lo sigue comprando. La gente sigue tragando y sigue comprándolo. No entiendo nada, de verdad. ¡Venga, venga! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Pero qué pasa es ese, tío! Aquí yo una cosa... A ver, una cosa es que haya handicap, tío. Y otra cosa es eso, tío. ¡Hostias, tío! Te bailo y me hace búzgla en ese paradón, tío. Pues muy bien, oye. Muy bien. Así voy a ganar el partido. Claro que sí. ¿Veis lo que acaba de hacer, tío? Este tío es malísimo, eh. Este tío es malísimo, tío. Oye, oye, oye. ¿Cómo se lleva ese balón, tío? Oye, ya vale de rebotes, ¿no? Ya vale de rebotes, ¿no? Y vuelve a tirar, vuelve a tirar. Si es que es malísimo. Si es que eres malísimo, tío. Qué bien, qué bien. Oye, qué bien. Qué gran tiro de musa. Pero, pero estáis viendo eso, tío. ¿Estáis viendo eso que no controla el balón? Anda, venga, ya está. Gol. Márcame gol. Es que es muy malo, es que es muy malo, tío. Es muy malo, es muy malo. Se lo están poniendo a huevo. Se lo están recalando todo. Pero es muy malo. Otra vez, tío. Con los rebotes, ¿eh? De verdad, es que. ¿Cómo ha robado ese balón, tío? ¿Cómo ha robado ese balón? Pues así es como se juega el FIFA. No sé, yo creo que se lo he podido dejar claro con este gol. Yo creo que sí. Yo creo que con este gol le ha quedado claro cómo se juega el FIFA. No me he llevado ningún rebote. Ha sido una gran jugada. Se le ha colado de caño y no han podido ponerle al portero. Ya está. No sé, no hay más, tío. No hay más. Así es como se juega el FIFA. Hostia, mira. Para una vez que me llevo un rebote, me hace esa parada burla. Pues muy bien, oye. Muy bien, sí. Perfecto. Acaba la primera parte. Y bueno, pues 11 tiros, sí. Qué chiste. Mirad los tiros. Dentro del área, ¿cuántos? ¿Uno? Es que no, es que ninguno. Está completamente dentro del área, eh. Ha tirado 11 tiros y ninguno está completamente dentro del área. Ninguno. Ni uno solo. Ni siquiera el gol. Bueno, el gol es la vida. Si el gol lo ha tirado desde su casa y lo ha metido por meter. Vamos a ver si remontamos el partido en la segunda parte. Buen tiro. Otro tiro más, eh. Para estadísticas, eh. Qué grande. Sigue. Suma y sigue las estadísticas, eh. Sigue tirando por tirar. Qué grande. Pero es que, a ver, tío. Así también tiro yo 20 tiros. Porque este tío va a acabar el partido con 20 tiros, eh. Pero, pero por favor, deja de tirar desde ahí. Porque es que es muy descarado, tío. Que solo lo haces para sumar estadísticas. ¡Hostia! ¡Bullan! Ha aparecido para pararla. ¡Ay, tío! ¿Cómo ha salido eso? Teníamos ahí el gol, eh. Vamos, Martial. Martial. ¿Qué le ha pasado? Le ha frenado el portero, tío. No, no. En serio, tío. Le ha frenado el portero, eh. No, y espérate. Espérate la contra, eh. Si tiras gol. Si tiras la puerta, es gol. Adiós. Menos mal. Menos mal que es malísimo, tío. Y no sabe jugar. ¡Vamos! ¡Gabriel Jesús! ¡No, tío! ¡Pero Bulldan, por favor! Bulldan, tío. De verdad. Has hecho un gran partido, eh. Como de costumbre. ¡Vamos! ¡Ahí está! Si quieres te vuelvo a enseñar a jugar. Es que, de verdad. Estoy por mandarle un mensaje. Y decirle, mira. Si quieres te enseño a jugar, ¿vale? Y le pongo la repetición de los dos vídeos, ¿no? Para que aprenda un poco, ¿no? Porque, vaya. El partido ha sido bastante escandaloso. En el sentido de handicap. De sus tiros. Que no sé por qué. Habrá tirado 20 tiros, a lo mejor. Y pocos de dentro del área. Pero, vaya. Vamos a ya continuar hasta el final. Porque, total. Para lo que queda, mira. Y podemos marcar aquí. ¡Hostias! Que bien entra ahí. Bueno, pues nada. Esto está acabado. No me va a marcar en el 90, ¿verdad? No me va a marcar en el 90, ¿verdad? De Sports. Por favor. Que no me marquen en el 90. Mira, si me marca antes de acabar el partido. No me compro el FIFA 18. Vale. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Porque, conociendo al FIFA. Cualquier cosa podría haber pasado. En fin. Acaba el partido. Ganamos en el FIFA. No hemos ganado en el PES. Pero bueno, sí en el FIFA. Y... Bueno, pues vamos a ver. Paradas de Goodland 6. 3 el mío. Tampoco... Las 3 el mío. No se pueden comparar con las 6 que ha hecho el suyo. La verdad. 16 tiros ha tirado. 16 tiros dentro del área. Parece que uno. Parece que uno. Pero el resto ha sido desde fuera. El mío veis que son... Quitando dos. El resto ha sido dentro del área. Todos. Y... Ocasiones bastante claras. Paradas interesantes de Goodland. Pero al final me llevo la victoria. No... No me ha jodido el Handicap. Y... Desde aquí lo agradezco. Lo agradezco. Bueno, realmente el Handicap sí me ha jodido muchísimo. Pero aún así he conseguido ganar. Es que... Es que este tío era muy malo. Era como para no ganarle. En fin. Espero que os haya gustado este partido. El del PES también. Espero que os haya gustado este vídeo. ¿Vale? Un vídeo de despedida de MyClub. Del PES. Y de Ultimate Team y el FIFA. Y... Bueno. Pues un vídeo que... Espero que marque el camino. Hacia una nueva época. ¿No? Una época en la que suba MyClub. Suba Ultimate Team. Y... Y hagamos bien las cosas. ¿No? Este año tenía bastantes series pesadas para Ultimate Team. Puedes que lo saca el año que viene. No lo sé. Ya veremos. Y... Bueno. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Si veo mucho apoyo. Pues... Lo agradecería mucho. Agradecería mucho que apoyaseis este vídeo. Para yo saber que queréis que suba a MyClub. Que queréis que suba a Ultimate Team. En PES 2018 y FIFA 18. En fin. Espero que os haya gustado. Como ya he dicho. Si es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos. En la próxima cracks. Adiós.